El bar Pizcas pertinente al señor Bruce Hay que acordarse que el señor Bruce fue el que hizo la ley esta Que permite a los empresarios hacer obras en las zonas de amortiguamiento de los monumentos Hacen cambios en la zona sin pedirle permiso a nadie El señor Pizcas como el local Chala Los únicos accesos que hay a la zona Para este lado acá los han cerrado con unos fierros Y los únicos que tienen las llaves para esos fierros son los señores Hace un año y medio hubo un incendio abajo Se prendió un ramal al costado de una de las casas Y el camión de bomberos no pudo entrar Se tuvo que meter por el sardinel y destrozar los jardines Porque está el fierro y no había llave para abrir el candado Esta escalera no se sabe cómo ha obtenido permiso Porque eso no existía antes No tiene número Restos sólidos que van al desagüe Antes de entrar al desagüe para evitar a toros Son retenidos en esta especie de cisterna de basura Y la grasa se queda acá Esto apesta Como no tiene ese sal Han puesto unos parlantes y unos toldos En lo que viene a ser el retiro municipal que tiene su local Que es un jardín El señor ha puesto una barra Y ahora han puesto unos fierros, unos armastostes, luces y parlantes al aire libre O sea, van a hacer ruido al aire libre Sin respetar los decibeles permitidos Que son 60 Y mira Colgados del puente Y mirá los cables Del puente que es monumento de madera Ahí está, mirá los cables Mirá el tipo atrás Cómo está colgado el puente Mirá cómo el señor utiliza la base del puente para colgar luces Y esto toda la noche se queda aquí en la calle Prendido acá Hasta las 4 de la mañana Es más, tienen un valet parking Y el valet parking los estaciona sobre esto Eso es lo más chistoso El valet parking no los lleva a una plaza de asesoramiento Los estaciona sobre la vereda O por allá arriba, los apiñan No les importa No les importa nada La sorpresa que tenemos los vecinos de acá de la zona Es que existiendo una ordenanza Que prohíbe la entrega de otorgamientos De compatibilidad de uso Y de licencias para locales nocturnos De venta de entrado Llámese bares como es Pimpas Porque más no se le puede llamar restaurante Porque ahora a partir de las 8 de la noche Ha obtenido licencia O sea, funciona hace 3 meses El otro bar que está de frente Trabaja hace 4 meses Y también tiene licencia Existe una ordenanza, la 274 Ratificada durante 3 periodos Renovándose la prohibición de la entrega De estas licencias para estos tipos de locales Para, 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 para No tengo tiempo